Muchas gracias por esa introducción generosa a la Fundación OSDE por la invitación, a María por venir a ser interlocutora. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes por venir. A ver si hacemos una conversa amena, vamos a ver. Bueno, veníamos charlando con John Lee, los que lo conocen saben además que es un gran maestro de periodistas, sabemos que hay muchos estudiantes de periodismo, entonces pensábamos charlar un poco acerca del periodismo y lo que está pasando con el periodismo en el mundo, y después sacarle un poquito a John Lee, un auténtico reportero, algo acerca del oficio y cómo lo transita John Lee. Después, como decía John, va a haber tiempo para preguntas, la idea también es que sea como generoso ese espacio. Así que John, te quería arrancar preguntándote por cómo ves el periodismo, sobre todo con todo lo que está pasando en Estados Unidos. Nosotros atravesamos como un momento que por un momento creímos que era solo argentino, la idea de la polarización de los medios, pero ahora nos damos cuenta que es un fenómeno que está pasando en el mundo también, ¿no? Sí, sí. Sin duda ya parece ser algo propio de la época en que vivimos. Yo creo que es un producto quizás de una sinergia entre las nuevas tecnologías, la evolución y el cambio de las economías, de Occidente sobre todo, y un poco la capacidad de los políticos y otras fuerzas en entender cómo montar y cómo manipular y cómo hacerse fuerte a través de las redes sociales. Twitter nos dio Donald Trump. Twitter. Twitter, sí. Es el presidente de Twitter. Ahora, cuando ganó, o inclusive en la campaña había gente que decían que el que había, digamos, empezado esa vertiente era Chávez. Y es cierto, o sea, coincidió, ¿no? Chávez creo que fue el primer presidente en utilizarlo, tenía cuenta de Twitter. Y en el caso de Chávez, él mismo respondía. Pero hay una gran diferencia entre un Chávez y un Trump, ¿no? Un tipo empático y un tipo sin empatía. Trump, ¿no? En todo caso, el efecto es parecido en el sentido de que hay un desafío directo a lo que eran los canones y las reglas de juego tradicionales es entre el poder, el poder político y el gran público y los medios. Entonces, esto viene a la misma vez que el modelo económico de los medios empieza a hacer agua, empieza a enflaquecer y las nuevas tecnologías cada vez más potencia y encuentran más maneras de tomar mercado, pedazos del mercado, ¿no? Y encontrar adeptos a lo que ellos pregonizan o demuestran. Entonces, yo creo que si bien ha sucedido acá, ha sucedido en Venezuela, y lo hemos visto en algunos otros puntos del planeta, el, digamos, el reflujo y conclusión de todo eso nos ha dado Donald Trump. Entonces, el peligro es mayor porque es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el país más poderoso, tiene el arsenal nuclear más grande del mundo. No sé si China le lleva o no en el PIB ahora, pero bueno, es un país muy rico, como todos saben. Y sus influencias son mayores. El hecho de que tenemos un hombre así en la Casa Blanca es muy serio. Es una crisis todos los días. Desde el día que se juramentó, es una crisis. Y ese reto, su falta de legitimidad en todos los aspectos, sobre todo los morales, palpables, obvios a la mayoría de las personas, ha impuesto un reto nuevo a la prensa y a los medios de verdad. Cuando digo la prensa, los medios de verdad, estoy hablando de cualquiera, sea en un espacio digital o en un medio escrito o la televisión o la radio, que entiende la profesión como un servicio al público. Es un servicio público que hagamos. Aunque nuestros jefes, los que nos pagan los sueldos, son del sector privado, en el sentido ideal y más amplio del término, nosotros servimos al público. Nosotros somos, digamos, los árbitros de la información ante el público, la gente que no tiene las maneras de saber las cosas y los que crean las noticias y los que están en el poder. Si no estamos nosotros haciendo ese papel, cumpliendo con ese papel de manera no necesariamente imparcial o ni objetivo, que es una especie de utopía, pero con una intención sincera y honesta de cumplir, con entender la realidad y plasmarla de la mejor manera posible al gran público, si no existimos, si no cumplimos con esa función, si alguien nos remueve del escenario, no hay democracia, no hay nada. Es decir, volvemos a siglos atrás. En donde los que, y algunos países todavía en este mundo, en donde los regímenes son los que dictamen, que ponen, que imponen con su poder absoluto, lo que se dice o no se dice en ese país. Ellos son ellos los que van a escribir la historia. ¿Acaso queremos que Donald Trump lo escribe para nosotros? No. Entonces, hemos visto que algo nuevo ha sucedido en la prensa, famosamente flegmática y balanceada, imparcial, de la famosa dama gris, como se solía llamar a The New York Times, inclusive The Washington Post. Se han vuelto militantes en su afán de ejercer la profesión y dar la cara y dar la batalla contra Trump. No, estamos clarísimos. Él es el enemigo, ¿no? Él es el enemigo. Él es el enemigo no solamente a los medios, sino a la democracia misma, a las instituciones, las fibras cívicas del país, a nociones como tolerancia, preceptos básicos humanistas. Entonces, si él gana, perdemos nosotros. No es, va mucho más allá del porvenir de la profesión. Entonces, es muy interesante, porque nunca lo he visto en mi vida. Nunca he visto en mi vida que las instituciones mediáticas más serias y rigurosas optan por una línea editorial de oposición frontal. Sin embargo, siguen ejerciendo un periodismo riguroso con un tono más cruzadista, más combativa, pero el lenguaje en sí no ha cambiado. Hay nuevas prioridades y algunas de esas prioridades incluyen investigaciones profundas y a largo plazo en torno al poder en la Casa Blanca, a su poder, al poder de Donald Trump, en pesquisarlo y fiscalizarlo a cada turno. Esto es como Woodward y Bernstein, punto seis. Es decir, esto es en metanfetamina, ¿me entiendes? Esto no es juego. Esto es para sacarlo del poder. Porque en la medida que él se queda ahí, nos ponemos cada día más cercano al hecatombe, ¿me entiendes? Entonces, ha tenido un efecto interesante, volviendo a la pregunta, porque no solamente vemos esta suerte de militancia nueva, por llamarlo algo, no hay que sobredimensionar quizás la palabra militante, porque lo solemos asociar con otras cosas, pero una prensa combativa, defensora de su facultad, de su espacio en la sociedad, y hemos visto que ha habido una reacción positiva por primera vez en años, desde la crisis del periodismo y el cambio del modelo económico, están aumentando los suscriptores. O sea, en reacción directa a la presencia de Trump, la prensa norteamericana se está tomando auge, están pagando para las suscripciones, inclusive en la red, muchas, en el New York Times y Washington Post, que son los dos diarios de vanguardia. Creo que en el New Yorker también, que también, aunque es un semanario, parte del impulso editorial es darle a Trump. Es darle a Trump. Esto es distinto a cualquier presidencia anterior. No es que no lo hicimos antes. Siempre la función del periodismo ha sido, como decían antes, era intentar cubrir en sus dimensiones más amplias la realidad que nos rodea, nuestro entorno, que incluye el poder. Si Hillary Clinton estuviera en la Casa Blanca, igual daríamos cobertura a ella. Y habrían, pues, desde estas mismas instituciones mediáticas, artículos y crónicas, y reportajes y entrevistas, críticas, críticas, constructivas, si hacía falta en una investigación bien fiscalizadora que quema la casa, pues sí, también, como se hizo en su momento con Nixon. Pero, entonces, es una coyuntura muy interesante. No sé qué efectos va a tener en el resto del hemisferio, que, por supuesto, siempre Europa, occidental, sobre todo, y América Latina, no están ajenos, o sea, los países de estas regiones no están ajenos a lo que pasa en Estados Unidos. Por más, ensimismado, a veces uno se siente en su país con su propia problemática, todo está globalizado, ¿no? Entonces, padecemos a veces de los mismos problemas y el hecho de que hay, pero el hecho de que haya un líder, político con influencia que pega duro en otros países. La sombra norteamericana siempre cae fuerte, ¿no? Que tenemos un tipo así hace que todos han de estar con reojo, ¿no? Habrán los mandatarios, han habido muy pocos hasta ahora, que le han, se han cerrado filas con él. la coyuntura no se ha dado todavía, pero podría darse, eso sería muy peligroso. Y no sé, no sé, no sé bien en detalle lo que está pasando ahorita en Argentina, pero, digamos, yo creo que lo que yo percibo es que la mayoría de los mandatarios políticos entienden bien qué es ese bicho y intentan, así como vimos cuando Merkel y el chico francés, ¿no? Cuando Trump fue ahí, o sea, quedó claro cómo lo reciben, qué piensan de él, nadie tiene que decir nada, ¿no? Y intentan lidiar con él, se ponen a hacer ropa-dove como en el ring, ¿no? Para no quedar tocados. Y yo creo que más o menos sería lo mismo en América Latina, que ellos, lo que yo sé de algunos mandatarios es más o menos eso, es como contención. El efecto mediático es, he visto, ha sido muy parco lo que ha salido de América Latina en torno a lo que pasa en Estados Unidos con Trump. Yo creo que todo el mundo está en vilo, ¿no? Bueno, pero ahí estamos. Entonces, la prensa ha tomado un poder realmente frontal y está más claro que nunca que nos importamos, que somos, que sí, que nos importamos bastante. Si no fuera así, no nos atacaría todos los días. Pero, John, esa prensa con ese sentido y concepción de decir que acá lo que está en peligro es la democracia misma y entonces hay un riesgo que tomen una posición diferente frente al gobierno de Trump, a la vez no es frustrante porque si uno ve lo que pasó con las elecciones, o sea, Trump ya había sido súper examinado, no parece que las bases de Trump estén muy movilizadas por lo que denuncia el New York Times o Washington Post, él genera su propia audiencia y esa confrontación pareciera que lejos de perjudicarlo lo beneficia en un punto. Sí, sí es cierto. De momento hay esta que es algo también nuevo, o sea, todos hemos estado mirando esto acontecer y reaccionando en variaciones de shock, ¿no? De ver estos nuevos comportamientos tan explícitos, tan difíciles de medir y de controlar y bueno, pero uno de los resultados, sí, no hay un camino claro, pero lo que sí hay que es positivo es este que te digo, que al menos hemos visto que la prensa tal cual existe en términos grandes, prensa de rigor, prensa con pretensiones de ser de servicio público, pues siguen dando la cara, dando la cara e intentan persuadir y sobrevivir en estas aguas nuevas y están agregando audiencia. La verdad es que el cuadro no es nada lagueño, o sea, no es nada prometedor. En la clase política está muy polarizada hay dos o tres senadores republicanos nada más en un partido que básicamente lo secuestró él y lo ha atomizado. Hay dos o tres, uno agonizante, el John McCain, que le dice la verdad es a su cara y hay contiendas, otro Corker que se va. Entonces, hay dos republicanos que discrepan con él y están dispuestos porque uno se muere y el otro y el otro se pensiona en decirle las verdades a su cara. Esto es una situación casi inverosímil, casi sin precedentes, pero al menos están ellos y entonces ellos, por más que él quiera minar sus imágenes, que es un poco la batalla actual, ellos sí tienen respeto entre esa masa conservadora con todos sus tintes, desde la reaccionaria, ignorante, inculta, racista, xenófoba, que son sus hinchas de verdad y a esos otros conservadores tipo George H.W. Bush, Bush padre o Reagan, más lo que antes solían llamar como eran los compassionate conservatives, o sea, como los tíos de uno que pues sí, eran más conservadores, pero con que uno podía debatir sin llegar a piñazos. Hemos perdido eso en ese momento, es preocupante, quedan un par de viejos que y que tienen que tienen respeto. O sea, es muy difícil que la gente de ese lado, aunque lo hacen y es increíble que lo hacen, le llaman a John McCain traidor. Cuando ese es un hombre que fue a la guerra, fue prisionero de guerra, si lo ves, y yo lo he conocido en persona, está totalmente machucado ese hombre, es apenas ahí, es como el strange love, no puede levantar un brazo, está ciego en un ojo, tiene cicatrices por todos lados. Bueno, en fin, lo que sí, no es nada, no es un cuadro bonito, pero aquí estamos, a nueve meses de que entró, el mundo está en limbo, está en limbo, los medios tienen un papel junto con las otras instituciones todavía pulcros del Estado, como el poder jurídico, el poder judicial todavía, todavía en Estados Unidos, es independiente de Trump y del poder ejecutivo, que es clave, ¿no? Hay jueces, cada vez que ha intentado impedir a que los musulmanes lleguen a Estados Unidos, un juez en Hawaii o Washington o no sé dónde, le friega, eso, eso es, como es autoritario, es autócrata, no es, es antidemocrático, él, pues se reviente el hígado y fulmina a los medios y a estos jueces por impedirle, pero están cumpliendo con su papel independiente, interpretando las leyes como ellos creen conveniente y entienden que él es el enemigo a las leyes tales cuales, tal cual están establecidas en esa nación, lo mismo tienen que hacer pues los demás, pero obviamente alguien que está en la Casa Blanca tiene mucho poder y mucho poder de influencia y por eso mismo es muy importante demostrar sus verdades todos los días para que poco a poco a esa masa, no sé cómo describirlos, creo que era muy bien lo que lo calificó Hillary Clinton como deplorables, son totalmente deplorables para que esa masa deplorable pues empiece a tomar conciencia. John, otro de los fenómenos del periodismo mundial ahora tiene que ver con las megafiltraciones, los Wikileaks, Assange, ahora los Panama Papers que se meten con algo que suele ser mucho más difícil desde el periodismo que es investigar las grandes corporaciones y los grandes negocios y plantean quizás también una forma de trabajo más cooperativa con periodistas de distintos países y distintas disciplinas, ¿cómo lo ves? Esta beta nueva de los leaks me preocupa un poco, sí, no al principio, Wikileaks al principio no, Wikileaks hoy en día sí me preocupa porque aparentemente ha jugado un rol, bueno, queda más claro que claro que Assange se puso al lado de Putin en la campaña norteamericana y sea de donde salieron, salieron de donde salieron esos papeles, dicen todos los servicios norteamericanos que salieron de Rusia y llegaron al foro público a través de las manos de él, pues cumple otro papel hoy en día, es un papel intervencionista directamente en los asuntos políticos de otro país, intentó impedir que ella ganara y por ende que ganara Trump, entonces yo ahorita yo lo conozco a Julian Assange y yo ahorita lo estoy viendo como parte del problema no parte de la solución, si cuando Wikileaks sacaron, sacó su material hace ocho años atrás, no sé cuándo fue, era una cosa nueva sin precedentes, cuando uno leía los cables, qué sé yo, del embajador tal diciendo qué había pasado en una escena con el dictador de turno, era interesante, se hacían buenas historias y no nos sorprendió a nadie, luego, hay, bueno, hay mucha tal que cortar ahí y no entro en todos los detalles de cómo se comportó y por qué los periódicos que al principio lo cooperasen poco a poco se fueron ajenando y se volvieron enemigos, casi todos, los grandes medios que al principio cooperaron con Wikileaks luego, pues, no. Yo creo que, entonces, está el fenómeno de Wikileaks y los otros leaks, ¿no? Que cumplen una función y ya nos damos cuenta, yo creo que tenemos que dar crédito a la posibilidad de que determinadas potencias a través del hacking, que Assange no fue periodista, es un hacker. Entonces, que también, supuestamente es cierto que los rusos tienen un montón de gente en unos barracones ahí en San Petersburgo, hackeando todo lo que pueden, Corea del Norte también. Yo me imagino que algunos países de Occidente también tienen sus hackers o los que ponen virus en las cosas, ¿no? De sus enemigos. En fin, toda esta ciberguerra se está dando. Nos damos cuenta que ya está, ya está librada. Estamos en la ciberguerra. Tenemos que entender nosotros que andamos con estos y miramos Twitter y todo esto que obviamente somos recipientes y, o sea, recipientes idóneos en esa guerra cibernética y hay que tener un poco de ojo con eso. Entonces, yo creo que la campaña de Trump, un poco el cambio, la mutación de Wikileaks en esa campaña da de qué pensar y yo creo que debemos tener ciertos recelos. No confundir qué es un hacking a lo que es el periodismo de datos o investigación. Yo sé lo que es un periodismo de investigación. Le estaba comentando al señor presidente de la Fundación Justo antes de venir aquí que un colega mío en el New Yorker esta semana ha salido con una investigación del carajo. O sea, realmente, o sea, realmente lo hable. Una investigación que le ha durado yo creo que seis meses en la familia que logró el patente de una droga oxycontin que en Estados Unidos ha matado por sobre dos y doscientos mil norteamericanos en la última década. Entonces, y la investigación es puro periodismo. A nadie le chorrió nada. Él no tuvo que hacer un hacking de nada. ¿Entiendes? Es un abuso de una corporación, de una familia, de un fuero, de una parte de la vida pública de que todos dependemos. Obviamente, esto no es un esfuerzo de manchar a toda la industria, sino muy puntual. Tiene que ver con una droga en específico que está causando una crisis de salud. Y las maneras en que manipularon un poco la publicidad, el mercado, el mismo FDA, la agencia federal, que administra y pone las reglas en torno a las drogas en lograr que se fuera al mercado. ¿Entiendes? Entonces, ¿acaso necesitamos un Wikileaks para saber eso? Bueno, a lo mejor sí. De vez en cuando esto comenzó con los Pentagon Papers. Yo creo que lo que antes vimos con ojos románticos porque éramos anti-Vietnam, hoy en día es un mundo mucho más complejo, complicado y tenemos que entender que hay matices y que hay otros actores. Hay otros actores en esta cosa. ¿Quiénes son los troles? ¿Quiénes son? Hay campañas que son más que espontáneos. En fin, yo creo que tengo mi recelo. Yo tengo la mente abierta alrededor todavía con Snowden, no sé bien lo que pienso, la verdad. Pero entre muchos amigos, digamos, progres, había un instinto de abrazarlos a Sanji, Snowden y la, ¿cómo se llama la que cambió de sexo? ¿Cómo se llama? Beverly. Manning. Chelsea Manning. Sí. A la Chelsea Manning la tengo cierta simpatía. A la Chelsea Manning, ella fue una soldada que, bueno, resultó que ella quizás tuvo una crisis moral cuando vio esas cosas y decidió reproducirlos. Snowden, comparado a Sange, inspira menos desconfianza, pero ojo, fue un espía. Esto tampoco fue periodista. Entonces, de que los abrazamos porque nos dieron información, ok, pero acaso eso lo convierte en Robin Hood. Yo nunca fui contratista para la CIA ni para la NSA. Snowden sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Pregunto yo, hay que, vamos a pensarlo bien, ¿no? Entonces, y la gente cambian también y sus papeles cambian. Yo no sé por qué Snowden está tan silencioso hoy en Moscú. Algunos dirían que, qué coincidencia que desde que Snowden está en Moscú que los rusos salen, salen como los super hackers. ¿Sería coincidencia? Pues, a lo mejor sí, pero no me consta ni uno ni el otro. Entonces, yo como que soy periodista, desconfío desconfío en todos. Desconfío en todos. John, y tu trabajo es un poco lo contrario, o sea, sos como un periodista de terreno todavía, que es más difícil incluso de financiar, o sea, en el contexto de los medios con menos ingresos, hay que haber menos corresponsalías, y además es un terreno mucho más hostil. Has contado vos que cubriste mucho no solo América Latina y América Central, sino mucho Medio Oriente, que ahora al ser ustedes mismos los corresponsales, los blancos de esa guerra, se vuelve muy complicado el trabajo y difícil de hacer. Sí, sí, así como Trump entiende que somos los enemigos, los que buscan cambiar la sociedad violentamente entienden que somos el interfacio perfecto. O sea, esto vino a través de, o sea, había una, érase una vez, perdón, en los años ochenta, ochenta, noventa, inclusive, en que los grupos guerrilleros del mundo tenían siempre una fachada política, un representante en otro capital, en donde tú, qué sé yo, cuando yo quería ir a Belfasto y hablar con los de la ira, había gente en Boston o Nueva York donde uno podía ir y hablar y entender que era el enlace para llegar a estar entre el grupo ya con los meros meros, los provisionales, no de la ira, en Irlanda del Norte. Sendero Luminoso tenía gente en Bélgica, los angoleños tenía gente en Londres y Washington, en fin, había, si uno era periodista, uno llegaba a entender dónde estaba la gente, todavía yo sé dónde hay algunos, pero algunos tenían oficinas, otros era más sigiloso, pero a lo que voy es que había una época en que a los grupos subversivos o a los grupos no establecidos les interesaba dar cabida determinadas veces y a veces a los periodistas para poder convertirlos en su violinista si podían contar su versión de la historia. En el mejor de los casos, contar su versión de la historia, en otros casos, dar su versión y intentar convencer a la periodista o el periodista de turno a convertirse en su propagandista. Pero en muchos casos era simplemente eso, era que alguien pues, este, les reflejara la vida y su, su lucha de forma imparcial, sin meterse en la guerra tal. Eso cambió con el terrorismo que tenemos hoy en día. ¿Dónde están las guerrillas? No hay. No hay guerrilleros ya. Lo que hay ahora son gente que degüellan civiles, ponen bombas en público, utilizan Boko Haram, raptan niñas y luego las convierten en bombas suicidas. Es una historia muy grande hoy en el New York Times. Bueno, es una cosa nefasta. Hay grados de violencia y utilización de la violencia. Estamos ahora en unos grados sin precedentes, ¿no? Muy feo. No nos necesitan. No nos necesitan. Con esto, con esto, el internet y un cuchillo y un rehén, no necesitan más nadie. ¿No? Y eso es lo que estamos viendo y eso nos hace, o sea, no solamente somos blancos por ser periodistas, somos blancos por ser occidentales. O sea, a mí me cortarían el pecuezo unos nada más por la raza que soy. ¿No? El hecho de que soy periodista es un valor agregado. pero claro, los periodistas sirven porque así como reaccionan lamentablemente inmediatamente a cada tweet de Trump se convierte en la noticia del día en Estados Unidos. Lo entiende muy bien. Se apodera del escenario y entonces los periodistas le sirven en reacción. Pero él es el que está en control por más descontrolado que esté. Los terroristas también, los violentos o los regímenes autoritarios entienden que los periodistas van a replicar lo que ellos hacen a través de las redes que son una manera de irradiar el terror. Por eso uno nunca debe ver los videos. De las decapitaciones. Sí, de cosas así. Es exactamente lo que ellos buscan. Nunca vas a sacar esa imagen de la cabeza tuya. Ya estás aterrorizado. Y yo, cuando vos tenías guerrillas y cubrías guerrillas y contabas recién había una historia para contar detrás de esas guerrillas, ¿no? Había un conflicto, había personajes. Siempre me pregunto cuando vienen estos atentados de que atropellan gente, ¿cómo se cuentan? O sea, ¿qué desafío tenés de poder contar una historia que transmita eso que está pasando cuando lo que tenés es el puro terror para relatar? O sea, ¿cómo cubrirías, te tocó, o sea, has venido cubriendo guerrillas o como la modalidad del corresponsal de guerra? Ahora, con estos ataques masivos que se suben, matan gente y arrollan gente en un lugar público, ¿cómo se cubren esas historias de una manera que genere, que te movilice como lector, que te... Que más que reacciones. Sí. Claro. Mira, yo intenté hacer eso en Irak, por ejemplo, mi última historia en Irak fue hace 10 años. y eso fue una sociedad que yo vi cambiar de la manera más brutal en 7 años. Finalmente, yo solo podía, o sea, yo tenía que vivir en una casa rodeada de murallones de concreto antisuicida de 8 metros de alto con torreones con 47 guardias armados. 47 guardias armados. Era una casa de periodistas. Cuando salíamos, yo era como invitado y siempre me quedaba ahí porque eventualmente no había donde más. Ya no podías quedar en un hotel, ya habían atacado todos los hoteles. entonces, ellos tenían carros armados en que, pues, resistirían hasta un cohetazo. Y un mercenario británico que trabajaba también para ellos me llevaban del aeropuerto. Tenía que pasar por barriadas que estaban en manos de los insurgentes. y te llevaba a 160 kilómetros la hora con una arma. Había otros convoyes con sus mercenarios que a veces tiraban a uno. Blackwater estaba ahí. Cometieron un masacre un día. Era así. De pronto veías un convoy de los norteamericanos que decían en inglés y árabe quédate 100 metros atrás como si uno tuviera una regla o te disparamos. Bueno, era un caos total y estos como enclaves armados. Entonces, eventualmente yo llegaba pero mí, digamos, yo tenía un hombre iraquí que desde antes que era de mi confianza Salam y con él yo salía en dos o tres, tenía tres o cuatro carcoches coreanos de esos todos golpeados que no nadie se nota, no eran armados tampoco pero yo era un gringo adentro del carro. Había una época en que uno podía medir un poco el ambiente y yo le preguntaba a Salam cada vez que yo llegaba y decía ¿y qué piensas? ¿puedo hacer esto? ¿podemos hacer el otro? Y él lo pensaría a veces me decía déjame busmear y me decía sí, podemos ir a tal lugar ya hablé con ellos pero igual teníamos que salir del enclave donde yo estaba con los 47 guardias entrar en el tráfico en donde pasaba de todo y eventualmente llegó a ser tan peligroso que no podía salir de día y solo salimos de noche y yo y él eso fue durante un periodo corto hasta que una noche él no entró por un túnel en una rotonda de puro instinto y fuimos en lugar de porque era un lugar muy 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 feo muy feo de había sido de francotiradores y era toda casa destruida sin electrificación era muy tétrico nunca íbamos por ahí íbamos por el túnel pero algo le dijo no voy por el túnel y fuimos así y cuando llegamos al otro lado miramos atrás y había dos camionetas abajo con unos tipos ahí mismo habría sido ahí mismo fuac entonces entendimos que ya no pudimos salir de noche finalmente el único lugar donde yo podía ir en Bagdad era su casa que estaban en un barrio asequible apenitas por una especie de autopista por la ciudad rápida y después un par de pases pero él estaba bien con la milicia de turno y eventualmente entonces fue así cuando volví después de varios meses me vino a ver y quiso confesarse algo y me confesó que ya estaba él metido en la guerra él estaba matando gente y entonces ya había matado 20 personas asesinado torturado y asesinado en una promesa de venganza que hizo por un amigo iba a matar 10 personas por cada dedo de las manos del amigo 100 personas y estaba en complicidad con el hermano del difunto y la mamá del difunto hablé con el hermano hablé con la mamá y cambió nuestra relación por supuesto ya no era mi fixer ya era un asesino casi un asesino en serie invitaba gente a una casa para jugar este backgammon y les daba la droga que ponen en los tragos de las chicas y cuando estaban así los degollaban en algunos casos hizo hizo un pacto con insurgentes sunitas él era chita para que también raptasen a alguna gente y los matasen en fin nosotros discutimos yo le decía que no podía ser salam pero también entendí el contexto él era un hombre esencialmente tribal además de musulmán y esto era la cosa tribal era el código de sangre entonces él él me argumentaba de vuelta pero implicó entonces yo le dije mira salam yo voy a tener que escribir sobre esto y se puso de acuerdo me llevó al lugar donde me estaban la gente me llevó a la mamá que me me confirmó todo ante la viuda y las hijas del difunto y el cómplice que ya era bastante psicópata también me vino a hablar era muy tétrico mi última historia en Irak era de mi mejor amigo iraquí convertido en asesino pero nunca 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 dudé de él nunca supe que nunca me haría un daño yo me fié le di mi vida o sea le fié mi vida y me fió lo suyo en ese último trance lo que me dijo le podía haber costado la vida ya no recuerdo o sea no iba a contar esa historia no recuerdo que fue la pregunta pero digamos así son las cosas a veces uno es como como lo reporteas así así es difícil difícil de pronto ya estás metido en lo que es el conflicto entonces reportear un conflicto no es como antes o para los periodistas enquistados que van con las tropas de su país en guerra en otro país es un reto o es un reto moral distinto igual hay peligro pero si andas entre los bandos corres mucho más peligro y y supone ciertos retos éticos y sobre todo morales y no hay un no hay un manual para eso o te reaccionas bien cuando se te plantea y no hay nadie diciendo hey John en tres minutos vas a tener un desafío moral no se te presenta así y te portas bien o te portas mal y así resulta que todo se ha vuelto así ahora ¿fuiste alguna vez con tropas? sí la última vez que fui a Afghanistan en ese viaje también porque era la única forma de llegar a ciertos barrios de Bagdad fui hice un embed con los norteamericanos en un barrio al oeste cerca de Fallujah que no me gustaba hacerlo lo había resistido hasta el último momento porque yo conocía a Irak con los iraquíes y resistía prescindir de eso pero eventualmente ya no había otra entonces mi última historia parte es la historia de Salam y su amigo Ali y sus asesinatos y parte es una historia sobre la la tropa norteamericana y que estaban pensando y haciendo dentro de sus enclaves y y la última vez que fui a Afghanistan fue parecido pero había una estaba con una tropa un pequeño grupo de combate en la frontera con Pakistán por ahí pasan Al Qaeda y Talibán en zona hostil y compartían una base pequeña lo que ellos llaman un COP Combat Outpost creo que es la sigla es puesto de avanzada de combate entonces estás muy expuesto ahí son 30 chicos armados con igual de número de afganos y salen en patrullas y hacen combate y son atacados y eso y la historia en realidad era del mal sentimiento entre los dos que era un reflejo del desastre en Afganistán porque yo si tenía otra vez o sea Afganistán es un país que yo conozco antes de la guerra y entonces tengo feeling tengo contacto con los afganos y yo les fui a hablar y me di cuenta que estaban como enardecidos con los con los paisanos míos adentro y en cualquier momento iba a haber un asesinato y no llegó a haber ahí pero hubieron muchísimos a partir de ahí Johnny cuando no estás en terreno siguiendo guerras y lugares peligrosísimos sos también un gran escritor de perfiles quería saber cómo elegís qué personajes has escrito perfiles de García Márquez de Chávez acá hay como un furor por el Papa o sea hay miles de películas historias alrededor del Papa cómo elegís el personaje de tus perfiles y si estás trabajando ahora en algún perfil o que tendrías ganas de hacer sí sería interesante el Papa solo que hace poco intenté hablar con él o su entorno y resulta que el nuevo vocero es un ex corresponsal de la cadena Fox norteamericano súper derechas no entiendo eso y era muy hostil conmigo así que no logré nada pero no sé quién el tipo es de Opus Dei no sé qué y bueno muy bueno con redes también no sé mucho de él pero me parece muy antipático el Papa no estoy hablando del vocero de él que me resulta inverosímil que tiene un tipo así a su lado a lo mejor es el enlace con Trump no el Papa sin duda es un personaje muy interesante a ver si pero sí yo estoy trabajando en un perfil crónica de Maduro ahorita estuve con él hace un mes en Venezuela no da entrevistas generalmente pero sí tuvimos encuentros y fue muy interesante y eso espero que sale la luz pronto si si logro terminarlo si estuve trabajándolo hoy o sea lo debo a la revista ¿y cómo viste lo de Venezuela? mira está muy serio eso como ustedes saben una polarización muy fuerte hay una parte de la ciudad el este los barrios bien pero bueno Caracas es digamos barrios marginales y barrios bien todo mezclado pero en general la parte este es como pro-oposición ahí ves graffiti anti-Maduro y anti-gobierno pasas una autopista hacia el centro no hay nada y de pronto llegas al centro y es puro pro-gobierno entonces me resultó chocante no había estado en dos años ver que ya la oposición no solamente es de clase sino ha adquirido dimensiones geográficas y eso lo vimos en las reyertas y los trancones violentas antes de la constituyente reciente en este verano pasado entonces cuando empieza a tomar territorio entonces estamos ante posibilidades de cosas mayores como alguna vez ocurrieron en lugares como Beirut o otros ojalá que no llegue eso pero en este momento Maduro está bastante fuerte la oposición quedó aniquilada hay mucha gente yéndose del país y él se siente fuerte ¿personajes tipo Macri te interesan o no te resulta muy interesante desde el punto de vista de él? si lo dijera ahorita acá y dijera que no ¿por qué no? ¿acaso me darían la entrevista? no entonces todos son interesantes no claro pero digo por el perfil de personajes que elegí retratar no lo digo más allá del gusto personal claro mira yo me cuajo en el periodismo en la guerra de guerrillas en Centroamérica entonces mis intereses iban por ese camino de insurgentes que optaron por pelear en la montaña de otros que se hicieron con el poder de manera violenta o sea mi escuela ha sido la organización de la violencia en todos sus aspectos por eso he ido a las guerras porque es lo que yo conozco como zoologos o primatólogos conocen los chimpancés yo conozco eso es lo que yo conozco yo no pensé que yo me iba a convertir en no me gusta la palabra experto en eso pero yo si lo conozco yo pensé que iba a ser naturalista no naturista sino naturalista tiene el mismo significado naturista en inglés es desnudista naturists naturalists sí entonces este pero entonces yo sí yo soy un poco obstinado en en interesarme en determinados personajes o situaciones ¿no? el año pasado me empeñé mucho ante el desinterés relativo de mi editor en perfilar un comandante de la FARC en Colombia porque me parecía a mí fascinante su dilema de salir de la selva después de 50 años bueno las FARC salen de la selva después de 50 años en el caso de él un hombre cincuenta y tantos años que entró a la selva cuando fiebre de sábado en la noche estaba en los cines y sale el año pasado imagínense entonces Rip Van Winkle ¿no? entonces a mí me resultó muy interesante eso porque es como es una es una historia que yo conozco yo reconozco esa existencia esa existencia digamos clandestina en donde hay grupos que tienen historias orales que los periódicos en las ciudades no son sus tambores ellos si acaso lo hemos sabido de ellos es a través de su propaganda sus panfletos sus emisiones radiales pero no conocemos sus historias me parece interesante eso porque vuelve a integrarse a la sociedad y va a tener su influencia van a tener los colombianos a convivir con él y los que fueron sus compatriotas de batalla eso es interesante entonces yo escogí eso y bueno obviamente yo escogí también a Maduro que me parece a mí que un tipo con un perfil obviamente muy polémico en donde o hay los que cuando yo digo que entrevistaba a Maduro casi siempre todo el mundo ya tiene su cabeza hecha ya tienen o es un patán o es un bufón o es un payaso o medio recelosamente quieren saber si uno es simpatético a él pero o como Venezuela misma y como ocurrió aquí hasta hace poco no sé si ahora que o estás con o contra y yo resisto eso a mí me gusta cruzar la línea salvo con Trump fíjate que voy a decir algo acá que no voy a dar el nombre pero hace poco tuve una entrevista con alguien muy cercano pero muy cercano a Trump y este fue off así que no puedo decir quién fue pero fue interesante o sea yo sí me sentaría con él pero quizás le daría un cabezazo al final de la entrevista lo digo medio en broma y medio que no ¿sabes? porque la verdad que creo que es un tipo muy destructivo lo era Pinochet por supuesto y sí me senté con él pero yo tenía en ese momento hace 20 años yo tenía la noción de que era una oportunidad de sentar frente a frente con el último gran fascista de verdad en el mundo que si si uno tomaba y cuando digo fascista lo digo en el sentido clásico de la definición no el facilista que utilizamos en las consignas de las reviertas actuales fascista de verdad existió Hitler Mussolini Franquito y Pinochetico Pinochetico Pinochet fue el último fue el último de ese estirpe casi de la misma de la generación era como era quinceañero en cadete militar con prusianos en Chile cuando Hitler ¿no? quizás un poquito más 20 años pero era el último entonces yo tuve la oportunidad y lo recuerdo y aprecio esa memoria de haber podido intercambiar con uno era un tipo histórico pero que había polarizado su país más de la mitad lo detestaban y con razón era un asesino y había treinta y tanto por ciento que lo veneraban como un dios y eso era un síndrome fascinante porque Chile ya era un país democrático con atenuantes el gran atenuante era él entonces como periodista ¿qué me quedaba? quedarme lejos como todos los demás y hacer caricaturas de Pinochet con los colmillos ensangrentados porque eso es lo que se dedicaban a ser los periodistas y él no le gustaban los periodistas y no había dado una entrevista en muchos años pero muchísimos años no sé si había dado en realidad alguien que no fuera secuaz ¿sabes? pero entonces era una oportunidad única y lo aproveché para sacar su verdad entonces yo me controlo cuando estoy ante alguien pero con ese mismo afán que te decían antes cuando estábamos hablando del periodismo hasta con Pinochet mi deber era el público es decir yo tenía que determinar quién era de verdad era el demonio o era el diosito yo tenía mi instinto propio pero no era no iba o sea eso no tenía que ver además de Pinochet hablé con 40 Pinochetistas mucha gente no todos aparecieron en el reportaje para entender su psicología y me hablaron y ellos querían justificarse querían legitimizarse y me parecía a mí finalmente lo que sale es lo que sale en mi artículo editado ahí es donde están mis juicios si yo tejo una escena y está ahí está ahí por una razón es para que el lector entienda como yo percibí esa persona la verdad de esa persona el entorno de él era histéricamente afanoso de alguna legitimización que siempre les iba a eludir en conversación él mismo se jactaban de haber sido los conquistadores de la gran batalla contra el comunismo en Chile y sin embargo no podían señalar un campo de batalla donde se habían combatido lo mismo pasó acá casi completamente ¿no? entonces este tenían un dilema tenían una crisis y quizás por eso estaban dispuestos a hablar se sentían que la soga les venía cerca finalmente vos contás mucho tus retratos tus perfiles mucho en escenas ¿no? o sea vas situándolo y es un poco lo que mencionabas recién que por ahí es interesante de contar ¿no? cómo los vas construyendo que no es un reportaje mano a mano o sea es una cosa muy coral con mucha gente pero además vas construyéndolo con mucho detalle con mucho color y muchas escenas ¿no? para darlos sí claro porque en el periodismo narrativo hay que pensar que bueno es muy visual ¿no? hay que pensar en todos los sentidos entonces no tenemos una cámara pero somos una cámara y somos también agentes olfactorios y de tacto también entonces podemos pintar una escena que pone el lector la lectora ahí o sea cuando yo cuando algo muy fuerte me pasa o veo algo o presencio algo que me parece a mí que tiene las condiciones de una escena tiene que ver para una escena tienes que tiene que transcurrir algo tiene que transcurrir el tiempo y espacio una entrevista como tal sentado delante de otra persona rara vez se produce una escena puedes reproducir un diálogo interesante pero no es una escena al menos que esa persona hay solo uno que me viene a la mente el médico de Saddam Hussein me recibió y durante nuestra entrevista que solo en una oficina solo adornado por un busto de Saddam Hussein había una mosca y él tenía una matamoscas y entonces durante todas las entrevistas él intentaba matar la mosca y eso era como un drama adicional y tuvimos un argumento o sea tuvimos perdón una discusión es más o sea aunque era un hombre de cortesía y etiqueta y eventualmente nos hicimos amigos pero en ese momento él era muy así como el confidente de Saddam además de su médico y él decía que no debatía conmigo la posibilidad de que yo podía pensar bien de Saddam Hussein o tratarlo con justicia y yo le decía ¿y por qué piensas así? me decía porque los los medios occidentales siempre mientan sobre él no lo tratan bien no son capaces y yo le decía y estaba tenía como 50 grados yo no estaba de humor para escuchar eso y le replicaba y le decía dame un ejemplo de lo que tú dices me decía por ejemplo la prensa occidental nunca ha tratado bien a Eichmann como para decirme que había determinado personajes que jamás trataron con justicia y yo dije bueno puede ser y él matando moscas fue una escena pero es la única o sea no todos te prestan así hablando justificando Eichmann y matando moscas en general esos son aburridos pero necesitas algo más para que para que te pones en el sitio y te funciona casi como un guión de cine ¿no? estás ahí lo vives ¿encuentra un eje en común en los líderes revolucionarios que te tocó perfilar? como vení justo ahí me pareció una noción de que son liderando revolución que es una manera de decir que la palabra misma es una justificación en algunos casos para librar una política autoritaria y sin atenuantes no no tiene que ser así pero y no todos lo hacen de manera tan autoritaria o sanguinaria pero al decir soy revolucionario implica generalmente que o has tomado el poder por las armas y las sigues teniendo o o estás buscando hacerlo en ese sentido ¿no? algunos hablan de que son dicen que son revolucionarios y no no utilizan la violencia Evo Morales sería un ejemplo por ejemplo y hay revolucionarios que no son violentos como fue Pepe Mujica cuando finalmente claro optó por las armas en una época pero se ha notado que a través de su vida en esencia no es un hombre violento tampoco lo es o lo fue subcomandante Marcos por más que él y los zapatistas sus colegas sus camaradas detrás de las máscaras en Chiapas optaron por activar una revolución armada pero muy limitado en un momento dado entonces hay hay toda clase de personas pero son personas que miran a la sociedad de turno y dicen esto está enfermo y hay que cambiarlo no de manera completa hay muchas preguntas yo no sé si estás familiarizado o cuánto con el tema de Santiago Maldonado si retratarías a la comunidad Mapuche si está recién llegado el tema Mapuche en Chile bueno parte del caso de Santiago Maldonado tiene que ver con que él era un tatuador que se solidarizó con la causa un sector de la comunidad Mapuche y se fue a acompañarlos en un reclamo que estaban haciendo con un corte no sé nada del caso con lo cual un poco el trasfondo del caso sé que lo han matado y hay que hacer un barrio acá pero mira no me meto en eso no tengo suficiente tiempo acá para opinar y esto es una pregunta también muy muy actual para nosotros con los medios de comunicación que están en una tremenda crisis financiera o económica la pregunta es ¿se puede ejercer el periodismo en empresas mediáticas cuyos negocios más importantes van más allá del negocio del periodismo propiamente dicho? pero esa pregunta tiene gato encerrado ¿de qué se trata? no, a ver te voy a poner un ejemplo pero que es el caso Besos con el Washington Post en el sentido que es o Slim ahora que entró al New York Times o sea la idea que antes eran familias que su único negocio era el medio propiamente dicho y ahora la mayoría de los empresarios que llegan a comprar medios o que son dueños de medios en Argentina tienen otros negocios y no siempre el medio es un negocio o un fin en sí mismo en tanto claro, sí bueno, mira en Estados Unidos hay una tradición de filantropía lo cual yo no digo que no existe en otros países pero no existe como existe en Estados Unidos ni en Inglaterra ni en Europa existe así los ricos no entregan sus fortunas y hay algunos que no los entregan a Estados Unidos Trump sería un caso Slim sería otro pero mira cómo se llama el de Microsoft Bill Gates mira a él ha decidido entregar la mayoría de su fortuna intentando curar los males de África bueno cada persona con lo suyo Bezos todavía no entrega su fortuna y es el hombre más rico en la tierra ahora vale 90 mil millones de dólares el dinero de Amazon que compró el Washington Post para una ganga creo que era 150 millones ¿qué dijo John ahí que lo compra porque era el diario que leía y que lo quiere salvar y Trump lo acusa en realidad bueno porque tiene sobre todo en Europa los sindicatos es acusado de prácticas bastante agresivas desde el punto de vista de sus prácticas comerciales yo tengo varios amigos en el Washington Post y los he preguntado en privado me dicen que él no se mete con la redacción y eso sí es una tradición norteamericana también en el mejor de los casos durante muchos años la Catherine Graham una dama de la sociedad norteamericana era la dueña de Washington Post y de Newsweek cuando todavía era una revista señora revista no se metía el editor que ella contrató Bill Bradley que se hizo famoso por ser el famoso Bill Bradley de Woodward y Bernstein y demás era el canchero el que fajaba y que sí tenía su punto de vista tomaba tragos con Kennedy bueno era un personaje pero era era el editor la línea las líneas editoriales de las revistas sí están matizadas supongo que por lo pero por lo general en Estados Unidos o están levemente centro derecha o levemente centro izquierda por decirlo así están en el centro con algunas excepciones está el Wall Street Journal que antes de Murdoch todavía tengo algunos amigos en el Wall Street Journal son más conservadores que yo pero no los desligi no puedo decirlo ¿vitiman? no que yo yo les doy crédito como periodistas tienen su punto de vista vemos el mundo con ojos algo distintos pero son buenos periodistas así como The Economist ¿no? entonces y tengo amigos en The Guardian que hay una vez yo deambulé varios días en el sur de Líbano durante la guerra de Israel y Hezbollah con dos franceses uno de Le Figaro y el otro de Liberación socialista y bien a la derecha ambos son amigos míos y se llevaron de maravilla y los tres compartimos el reporteo Le Figaro el dueño de Le Figaro es Dasolt es la industria armamentista francesa ¿no? o sea ellos hacen caza bombarderos y no sé qué más ¿me entiendes? bombas supongo ahora ¿el amigo mío es implicado en alguna forma en ese negocio? no 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 lo es no se meten no se meten aunque yo creo que eso es bastante problemático creo yo cuando el dueño del medio fabrica armas yo creo que es más problemático los franceses de alguna manera logran esas cosas nadie más solo los franceses ¿no? conviven con los nazis pero son anti-nazis y bueno no sé qué en fin yo los quiero mucho a los franceses de verdad pero mira hay una tradición en Estados Unidos de mantener las distancias no siempre se logra yo creo que Wall Street Journal se ha vuelto más conservador con Murdoch tiende a influir en sus medios pero ya era conservadora el New York Times el hecho de que Slim compró no sé 2% 3% de las acciones yo mismo yo mismo tenía esa pregunta si es que New York Times había dejado de fiscalizar o fiscalizaría a Slim en un reportaje no sé no creo que lo han hecho últimamente no sé si lo harían pero yo estuve en un panel hace poco con uno de los bueno el CEO del New York Times ¿no? sí el CEO el publisher Mark Thompson y me aseguró y aseguró al público de que si les tocara lo harían y lo dijo en México con nombre y apellido o sea entonces hay que darle el beneficio de la duda mientras tanto pero sí reconozco que en muchos países es problemático eso y no hay esa tradición de distancia porque el Estado de Derecho se entiende de otra forma ¿no? hay menos separación entre el poder ejecutivo judicial en algunos países está totalmente sucumbido y lo mismo pasa con los medios cada país tiene su cuadro distinto bueno John viaja la mitad del año más o menos pero vive en Inglaterra entonces voy a tomar una pregunta acerca del Brexit que me parece que es interesante podemos hablar un poco de Europa hablamos mucho de Latinoamérica del Medio Oriente y te preguntan un poco cómo ves el futuro de Inglaterra después del Brexit y más que nada todo el fenómeno lo que está pasando también en Europa claro sí bueno todos mis amigos se están rajando las camisas y los pelos por lo de Brexit pero yo también conozco alguna gente sobre todo mayor que votaron para Brexit y como vivo en el campo inglés cerca del mar y bueno es un país que conozco hace muchos años no me sorprendía del todo creo que era una tontería creo que es más una vez más como hemos empezado a ver la reacción ¿no? una leve mayoría en el país quizás momentáneo logra conseguirse la mayoría en un referéndum y yo creo que es problemático para el Reino Unido separarse de Europa a estas alturas realmente se va a convertir en Little Britain ¿no? porque Bretaña los mismos europeos están muy resentidos con los ingleses por hacerlo con los británicos porque los admiran mucho el hecho de que los británicos que son difíciles ¿no? son oscos son snobs son todas esas cosas pero han logrado una de las democracias parlamentarias más logras realmente más logrados en el mundo y los continentales los admiran muchísimo porque ninguno tiene exactamente lo que tienen los británicos ese debate que tienen cada jueves en parlamento es una es una cosa para ver nadie lo hace como ellos han logrado establecer una sociedad cívica y moderada policía sin armas bueno todo eso todo está siendo dominado hoy en día todo 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 y yo también me sorprendí mucho con la votación porque fue una reacción yo creo un poco a la coyuntura en el mundo hay que entender que los ingleses viven en esa isla y los isleños son distintos crean sociedades distintas los cubanos en parte están como están porque son isla los japoneses también los japoneses y los británicos llevan en común la identidad isleña de ser distintos de ser un poco superiores y de haber sido naciones marciales que han salido a ultramar a conquistar otras tierras siendo países chiquiticos los cubanos también interesante y entonces a lo que voy con eso es que todo su historial y estamos hablando de más de mil años este de defensiva inclusive sus guerras de expansión en la época del imperio era para asegurarse porque siempre los atacaban desde la época de los vikingos los daneses los franceses en fin eventualmente Hitler entonces ellos tomaron hicieron que lugares en ultramar fueran sus sentinelas sus barricadas de pronto lo de Europa en la posguerra tenía su sentido pero la unión económica europea fue planteado como un mercado común el gran problema con la unión europea a mi juicio es que no se ha planteado como Estados Unidos de Europa que en en el fondo es lo que todos quieren que sea pero que en cada país y cada político de turno resiste decir pero en la medida que fueron agrandando y implicando una especie de super soberanía en que todos estaban juntos y revueltos momentos en que un millón de sirios entraron a Europa junto con ISIS en las fronteras y con los ataques terroristas en Francia y tantos sitios hacía que los británicos subieran los puentes parte de la parte de la población o sea que los británicos pues levantaran los puentes es decir reaccionaran sí encerrándose no toda la población pero parte de la población y creo que era por eso también en en los últimos 15 años han tenido una inmigración relativamente masiva para esa isla y tienen un un una clase obrera o ex obrera no atendida que se cambiaron sus simpatías de la izquierda de como de los laboristas a la ultraderecha y tenías como hemos tenido hemos visto en todos los demás países la erupción en escena de nuevos voceros el tipo Nigel Farage que da la voz a esta gente entonces una sinergia coyuntural es lo que nos dio Brexit y realmente es triste ver porque de de haberse sido un país que con una potestad y una autoridad moral mucho más grande que su tamaño geográfico o su poder político en realidad se ha convertido en un país cuya única noticia es si va a ser un hard Brexit o soft Brexit y eso es su tema entonces se han vuelto en sí mismas han perdido cancha han perdido autoridad moral y y son ellos ellos son culpables de debilitar a Europa en parte entonces este yo espero que logran salir de eso el yo creo que lo más sensato sería pararlo pero ellos los que están en el poder muy insistentemente dicen que como la la mayoría votó para eso van a seguir adelante y yo creo que va a ser desastroso para Gran Bretaña bueno nos avisan que nos quedamos sin tiempo lamentablemente hay un montón de preguntas les pido mil disculpas la siguiente era de Cataluña que John Lía ha escrito un artículo que le ha ganado la antipatía pero hazme una pregunta corta para que yo respondo y no terminar en la palabra desastrosa porque eso era mi me tienes aquí como catastrofista algo cortico cortito que una línea o Cataluña no pensando métodos innovadores para contar una historia o siempre una historia es una historia bien contada muchos jóvenes están haciendo cine y cine nuevo podcast periodismo radial está tomando mucho agua y con los jóvenes lo veo con con mucho entusiasmo porque es como hacer revivir algo que era casi de los abuelos o los padres de uno y es emocionante ver me da mucho entusiasmo ver que los jóvenes están como intentando lidiar con el mundo y verlo y comunicar con él con nuevos métodos me parece me parece otra otra vertiente que es muy halagueño muy prometedor terminamos con algo optimista si y Gracias por ver el video.